Bueno, vamos a resolver ahora un ejercicio en el que vamos a utilizar o vamos a utilizar todas estas reglas que están acá arriba. Entonces, desarrollo una tabla de verdad. Para determinar en qué casos la proposición Q, I no R implica P es verdadera si P, Q y R son proposiciones primitivas. Ok. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es construir una tabla de verdad de manera que podamos obtener esta proposición compuesta. Podemos ver que es compuesta porque hay una conjunción, hay una negación, hay una implicación. Entonces, como siempre que tenemos la presencia de conectivas lógicas, entonces es compuesta. Entonces tenemos que utilizar estas reglas de arriba que estuvimos discutiendo hace poco. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos mis tres proposiciones primitivas P, Q y R. P, Q y R. Y lo primero que vamos a hacer después de esto o después de determinar o de plantear nuestras proposiciones primitivas es ir construyendo paso a paso la proposición compuesta y de qué manera siempre empezando desde el paréntesis más interno hacia afuera. Entonces aquí tengo una conjunción pero esta Q ya la tengo determinada pero esta última parte no entonces tengo que entrar en este paréntesis de aquí dentro del paréntesis tengo una implicación y la implicación es de la proposición no R que es compuesta y P que ya está determinada es decir cuando digo determinada es que ya la puse en mi tabla de verdad entonces lo primero que tengo que colocar para poder empezar es este no R luego del no R ¿qué voy a hacer? esta implicación entonces luego del no R iría no R implica P y una vez tenga esta ya determinada entonces voy a hacer Q y no R implica P todo eso en una tabla con la cuadrícula ahora para no perder el tiempo en hacer toda una tabla con las ocho filas que aquí se ocupan y hacer las divisiones entonces voy a hacer así vamos a trabajarlo acá pregúntale este ejercicio es del libro y si es del libro ¿qué número es? ya le digo lo tengo aquí es el bueno el ejemplo 2.4 no es exactamente la forma en la que está redactado pero la tabla de verdad resultante está justo ahí en el ejemplo 2.4 ok entonces bueno entonces tenemos nuestras tres proposiciones primitivas como son tres ocupa un total de 2 a la 3 es decir ocho filas entonces esas ocho filas van a estar aquí aquí están las ocho filas bien entonces vamos a ver dice entonces ¿cómo vamos a llenar esta tabla con la parte de las primitivas? como les había comentado la mitad van a ser falsas es decir yo tengo que colocar cuatro ceros luego cuatro unos mitad y mitad luego en Q voy a agarrar ¿sí? en las tareas podríamos poner verdadero o falso en vez de 0 y 1 sí no por eso no hay problema bien entonces vamos a ver ahora para Q voy a tomar estos cuatro primeros ceros estos cuatro ceros de aquí y la mitad de esos van a corresponder a ceros la mitad van a corresponder a unos es decir 0011 a ver este porque no está así ahora de estos unos voy a hacer exactamente lo mismo la mitad van a ser ceros y la mitad van a ser unos en Q pero no hay problema si yo intercalo el 1 con el 0 y el 0 con el 1 no hay problema siempre va a ser el mismo resultado al final de la tabla y habría que ver exactamente cómo porque bueno yo considero que así es la forma más ordenada y hasta asegurarse que no están que están todos los casos porque justo lo que viene en la R ahora es intercalarlos pero yo les recomiendo sí hacerlo de manera un poco organizada porque si lo van intercalando y luego viendo todos los casos puede puede que repitan alguno eso básicamente eso puede suceder ok perfecto gracias bien entonces ya aquí tenemos terminado Q ahora para R vamos a tomar siempre estos dos ceros los que van juntos vamos a hacer como este grupo y la mitad de ese grupo van a corresponder a 0 la otra mitad a 1 ahora el siguiente grupo la mitad corresponde a 0 la otra mitad 0 1 y así los demás ya teniendo esto que esta es la parte más mecánica pasamos a aplicar las reglas que si las reglas de tabla de verdad que vimos entonces no R como lo como lo determinamos bueno no R simplemente era el valor opuesto a y el valor de verdad de R entonces aquí si R era 0 no R es 1 si no R perdón si R es 1 no R es 0 y así va entonces no R solamente cambia el valor de verdad ok ahora la implicación y aquí es donde hay que tener cuidado con la dirección porque aquí si se fijan P está después de está antes perdón del no R entonces por eso es más importante recordar las ¿cómo se llama? los casos en los que es falso hay que identificarlos para luego lo demás solo ponerlo es verdadero entonces la vamos a revisar la implicación cuando es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa entonces si la primera es verdadera y la segunda es falsa la implicación es falsa en todos los demás casos es verdadera entonces yo tengo que buscar primero los vamos a ver aquí tengo que identificar los valores de no R que son 1 y los que correspondan a ceros en P van a ser falsos decir 1 o verdadero implica falso ese es uno de los casos en los que este es falso ahora aquí otro 1 otro verdadero verdadero implica falso otra vez este es falso aquí verdadero implica verdadero eso es verdadero verdadero implica verdadero eso es verdadero una vez hicimos ese procedimiento todos los demás ya se sabe que son verdaderos por el hecho de que el no R es falso entonces aquí simplemente es identificar los casos en los que es falso y los demás son todos verdaderos ok ahora vamos a hacer la conjunción de Q y no R implica P entonces me centro solamente en estas dos columnas entonces la conjunción simplemente nos fijamos bueno cero y cero o decir falso y falso es falso falso y verdadero falso recordemos que la conjunción el y ocupa simplemente que que ambos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero entonces verdadero y falso falso verdadero y verdadero es verdadero falso y verdadero este falso falso y verdadero, este falso verdadero y verdadero, verdadero y verdadero y verdadero y verdadero entonces ¿en qué casos resulta que esta proposición es verdadera? pues en este caso de aquí y en estos dos pero bueno, el objetivo del ejercicio era construir la tabla de verdad ya con la tabla de verdad hecha se nota que los casos en los que son verdaderos son estas tres entonces solo hay que irlo haciendo de manera ordenada y pues una vez planteado lo de arriba lo demás es simplemente ir aplicando las lógicas perdón, las reglas de manera lógica y tranquila entonces ¿hay alguna duda con este ejercicio? con esta construcción de la tabla Loli bien, entonces si está todo claro entonces solamente yo les recomiendo estar y empezar a revisar los ejercicios de esta sección los primeros son sencillos y vamos a continuar mañana no sé exactamente hasta qué número porque no lo revisé pero si ya lo pueden ir a empezar a ver y pues de todo de todas maneras de esta sección solo nos faltan dos conceptos más entonces por ahí vamos a terminar aquí ¿qué sección es esta en el libro? es la 2.1 es la primera Lik, hoy subiría el video anterior al campus sí, sí, no o sea, no me acordaba que no los había subido ahorita los anoté en una listita de cosas donde me anoto las cosas para las que no se me olviden y entonces hoy sí los voy a subir gracias Lik este lo va a subir también, ¿verdad? sí, sí, todas muy bueno, gracias bueno, entonces continuamos mañana tengan buen día gracias Lik gracias Lik, buen día